Mamá, mamá, alguna vez te has tenido, me da vergüenza decirlo, picones vaginales. No sé por qué, empaticé con la mujer y me pude abrigar. A lo que me pude, pues sí, pues sí. Toda la que bajé a la formación y me compré el vaginésil, ¿qué digo yo? ¿No había otro nombre más vulvar? Yo me he lavado con mi carbonato, con mi narra de modena caramelizado, ¿eh? Me he respogado ajo. ¡Cállate, cállate! ¡Que no era de estrenarse, era tomarse! ¡Que no era de estrenarse un ajo en ayunas!